El quinto pilar de los pilares del Islam es peregrinar a la casa de Allah subhanahu wa ta'ala para aquel que tenga capacidad de ello Lo obligatorio es peregrinar una vez en la vida Y aquel que quiera peregrinar más de una vez es algo recomendado y está permitido Todo aquel que esté capacitado para llevar a cabo el hajj está obligado a llevarlo a cabo Lo obligatorio para el musulmán es adelantar, o sea, hacer la peregrinación siempre que esté en disposición y no retrasarlo Estos cinco pilares son sobre lo que está construido el Islam Si cae alguno de ellos, cae el Islam en sí Y es importante llevar a cabo en orden estos cinco pilares Lo primero que debe hacer el musulmán es la shahadat O sea, creer en Allah subhanahu wa ta'ala, decir no hay más Dios que Allah y Muhammad es su mensajero Y después